Estuvimos en un montón de sitios más esta semana, nos los trae todos paloma más. Claro que sí. Y en particular, nuestra compañera Teresa Piquer también se desplazó esta semana. Ya, es que Teresa ya la tenemos en activo, ya está, venga a hacer reportajes, ya está yéndose a sitios. Y si esta semana Teresa pudo disfrutar de la inauguración del nuevo spa de El Corte Inglés en la famosa calle Colón de Valencia. Un nuevo spa que inaugura El Corte Inglés y lo hizo con un desfile muy especial. Impresionante. Un desfile muy especial de Dolores Cortés, ni más ni menos, que estén en una nueva colección de baño y decidió con la ocasión ir a El Corte Inglés y también estrenar la colección allí junto al spa. Una combinación yo creo que perfecta, se podría decir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Desde luego. A mí me gustaría haber ido también, ¿eh? A ver, dite vuestro. ¿Tú podrías haber ido? Mira. Podrías haber ido perfectamente porque Pau Pérez Rico, nuestro amigo, siempre nos invita a todos los eventos de El Corte Inglés. Sí, sí, sí. Ya lo sabéis. O sea que ya estamos en verano, ya se está preparando todo el mundo para ello. Dolores Cortés hizo una demostración. Y también El Corte Inglés que piensa, bueno, que piensa en todos y que ha hecho un spa. A ver, ya ves tú. ¿Tenemos declaraciones para Mar? Tenemos declaraciones, por supuesto. Así que vamos a ver a Teresa en acción y a ver qué nos pudo conseguir. Llega el verano y con él nuevas modas y tendencias. Es momento de ir sacando los trajes de baño del armario. Por eso hemos venido al Corte Inglés de Colón para ver el desfile de Dolores Cortés en la inauguración del nuevo spa. Vamos a ver qué tal. Os voy a proponer varias tendencias. Están ya aquí. Entonces te resumo un poquito. Una tendencia que es un poco oriental, pero oriental tipo hindú, que esa se presentó en la pasarela Cibeles. Está basada en eso, pero son dibujos originales que hemos hecho nosotros con una estética más que, diríamos, que puramente hindú, sino es una estética que está inspirada en lo que es un poco lo fastuoso, el oro. Después tenemos otra tendencia que también se presentó en pasarela, en la de Miami, la pasarela de Miami, que esta es, le llamamos Jungle Punk. Es decir, es una jungla punk. Muy vegetal, muy floral, con dibujos posicionados. Luego ya tenemos las líneas un poco especiales, como es la línea Shape, que se ha hecho para tallas grandes, con troll, con fajita y eso. Tenemos una línea que este es el primer año que la presentamos, que es la línea, la serie Curvy, que es para chicas que necesitan talla más grande de pecho que de cuerpo. Bueno, pues nuestra idea es ofrecer siempre la mayor variedad de productos y servicios posibles a los clientes del Corte Inglés. Desde hace años estamos embarcados en una serie de diversificación de la oferta, digamos, clásica del Corte Inglés. Ahora llega el turno para el spa. El spa no solo es el circuito de aguas clásico, incluye masajes, tratamientos, depilación, una multiplicidad de ofertas. Hasta ahora este es un concepto que separado está en distintos sitios, pero todo conjunto, como templo de bienestar, como templo de salud, como Wellness Center, es probablemente el primero de Valencia. Aunque tenemos inclusive otro centro también en Avenida de Francia, este es, digamos, el más completo en cuanto a sus prestaciones. Y por lo tanto, el que quiera realmente disfrutar de unos momentos mágicos, acompañados, solos, tanto para relajarse como para desestresarse de esta situación del día a día que vivimos en la ciudad, esta es la mejor oferta que hay, sin duda, en estos momentos en Valencia. Sin duda, una cita tenemos todos con ese spa del Corrientes. Además, de verdad, ya nos dijo nuestros compañeros del Corte Inglés que cuando queramos estamos invitados a un masaje facial o lo que queramos. Iremos. Hombre. Iremos, bueno. Me hace falta un masaje. A mí también, en la espaldita, en todo. Un masaje de relajación. ¿Sabes lo bien que viene? Ay, relajarte ahí, que te empiecen a masajear. Adiós. Adiós.